Que todos los demás, el mismo plato que todos los delincuentes, ¿qué por qué su pareja no lo esposa? Espóselo, él fue el que le disparó. Fuera, fuera un borracho y hasta se lo llevan esposado. Él le disparó por la espalda, él sacó la pistola y le dio. Ya va detenido. Va detenido y así, ¿por qué? Porque es preferencia, porque es cálido. La responsabilidad es de nosotros. Ay, sí, mire, mire, luego se ve. Ya va detenido. Ay, sí, mire, fuera un borracho, hasta lo esposan y lo golpean para subirlo. Pero ahorita, como es su compañero. No, no, no. Ay, sí, sí, por Dios. Se está tratando como cualquier otra persona. Es que no. Por Dios, lo están dejando morir. Lo están dejando morir. Lo están dejando todavía. ¿Desde a qué hora se está ahí y lo están dejando morir, ese pobre hombre? ¿Y por qué le dispararon? Nomás es un hijo de puta madre. Le disparó porque quiso, María. Es que no, no nos debemos de dejar. Por eso el pueblo está como está. Y es que si el chavo no hizo nada, yo mire bien cómo lo disparó. Y todavía le dio por detrás. Todavía le dio por detrás. Y todavía lo están dejando morir. Para que se entere, Juventino, qué clase de autoridades tenemos. Que se entere, Juventino, qué clase de policías nos cuidan. Que se atreven a agredir a los ciudadanos. Un tránsito. Un tránsito. Se atrevió a dispararle a una persona. Hace para acá, Deni. Pues como no es su familiar, por eso lo dejan ahí. Es que no es su familiar, hija. No es su familiar. Y estas son las clases de autoridades que tenemos en Juventino Rosas, desgraciadamente. Estas son las clases de autoridades. Mira, llegó primero el muertero. Que la ambulancia, mira, ya está ya el San Miguel. Llegó primero el muertero. Fíjate, que la ambulancia. Y son las clases de autoridades que tenemos en Juventino Rosas. Un tránsito le dispara a una persona. Y no llega la ambulancia. Y después, de media hora. Como veinte, media hora que le dispararon al señor. Se atreve a llegar apenas la ambulancia. Y no se lo llevaron esposado, ¿por qué? Porque es tránsito, pero si hubiera sido un borracho, sí o no. El nombre del oficial del que le disparó, porque nosotros vimos... No, no, su pregunta. El nombre del oficial, por favor. No, pero si vieron, si vieron ahorita que esforar a... Mire, él venía corriendo y él sacó una resortera y él por la espalda le disparó. Un tránsito le disparó. Entonces, si... Yo le digo, se lo hubiera llevado detenido si el muchacho cometió un denso. ¿En qué unidad se lo llevaron? En una de tránsito. Pero si vieron ahorita para que pase la policía...